hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo una opción que está deliciosa está sinceramente sin palabras me he quedado como pueden ver hoy les trae una opción que viene siendo pechuga de pollo con chile y limón y line espinaca salteada con cebollitas apeladas y unos tostones fritos pues si quieren saber cómo lo preparo los invito a que me acompañen primero que nada antes de enseñarles los ingredientes que estaré usando quiero enseñarles cómo afiló micro amigos muchas personas me han comentado que cómo hago para mantener mis cuchillos bien afilados pues muy sencillo tengo una chagra profesional sobre lo que voy a hacer yo no le pasó lima ni nada y la manera que lo voy a limar es muy fácil aquí le voy a hacer una pequeña demostración para que tengan cuidado vamos a poner nuestro cuchillo en un ángulo de 45 y la mano firme esa mano no se mueve de ahí ok y entonces lo que vamos a hacer es simplemente con esta mano por adelante y por atrás como pueden ver mucho cuidado y de esa manera afilamos nuestro cuchillo por supuesto yo tengo práctica si necesita aprender tiene que seguir el proceso así que estaremos usando los siguientes ingredientes estaremos usando pechugas de pollo sin piel ni hueso el plátano verde es macho para hacer tostones y por este lado tenemos espinacas con unas cebollitas perlas la vamos a estar salteando bueno para mí para mi marinada de mi pollo voy a estar usando ajo algunas a dientecitos de ajo dos limones un poquito de cilantro sal y pimienta al gusto y chili paste pues empecemos el proceso bueno nuestra pechuga lo que vamos a hacer es la vamos a limpiar que estén totalmente limpias este pedacito y la vamos a cortar a la mitad bueno y aquí arriba le podemos hacer unos cortecitos para que nos queden así bueno para mi marinada ok de mi pollo lo que vamos a hacer es una cucharada de chili paste recuerden que estamos marinando bastante pollo una cucharadita no más recuerden que ese picante 45 ajo un poquito de cilantro entonces para mis limones lo que voy a hacer es lo siguiente si tienes un radiador lo que voy a hacer es le voy a sacar le voy a sacar toda esa cáscara porque la vamos a usar también como pueden ver así quedaron si tiene un rallador, un microplane lo que sea, lo puede utilizar tengo mi ralladura y también le echamos el jugo de los dos limones con un poquitico de aceite al final hoy se nos olvidaba la sal y pimienta y también le vamos a poner la sal y pimienta un poquitico de sal y pimienta y un poquitico de aceite y así es como nos va quedando nuestro aderezo probemos y así es como nos va quedando lo dejamos reposar un ratito bueno, mientras tenemos mi pollo aquí reposando ok pongo la espinaca por este lado y tengo mis plátanos por aquí eso vamos a ir pelando para irlos friendo porque lo que vamos a hacer son tostones y así es como nos va quedando Las vamos a poner al horno por 20 minutos a 400 grados Fahrenheit. Bueno, lo que vamos a hacer es sumergir, ya cuando mi aceite está sobrecaliente, algo caliente, vamos a sumergir nuestros plátanos por unos minutos hasta conseguir que se ablande. Bueno amigos, y para mis espinacas lo que voy a hacer es cortar estas cebollitas perlas a la mitad para saltearlas juntos con ella. Mientras tanto, aquí mi plátano van, como ven no estoy buscando un color, lo que estoy buscando es que se ablande. Bueno, pasados varios minutos lo que voy a hacer es sacarlo del aceite para aplastarlos. Bueno amigos, para mis tortones es muy sencillo, ya los tengo precocinados y lo que voy a usar son dos plásticos, pueden ser cualquiera, simplemente lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar que se enfríen y lo vamos a colocar arriba, pueden ver, y después lo volvemos a freír. Y así es como van quedando. Todavía están suavecitos, solo vamos a volver a mi aceite ya caliente. Bueno, y ese es el colorcito que estoy buscando. Y le vamos a poner un poquitico de sal y de pimienta. Mientras que están calientes. No sé si lo escuchan, ya están tostaditos. Bueno amigos, para mi espinaca lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro sartén. Le vamos a echar un poquitico de aceite, como pueden ver. Lo primero que vamos a hacer es saltear nuestra cebollita, ya que son más duras que la espinaca. Ok, eso ya tengo mi aceite. Le vamos a poner nuestra espinaca, ahora. Un poquitico de sal y pimienta. Y eso sería todo. No la vamos a dejar quemar mucho, para que no se nos desmaye. No. 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 No.